Hola, soy Elisa Escorihuela, dietista-nutricionista, y te voy a hablar de las propiedades maravillosas que tiene la alcachofa, no solo por su sabor y toda la versatilidad que puede tener en la cocina, sino que además son excelentes para nuestra salud. Si por algún sitio tenemos que empezar, es hablando de la gran cantidad de fibra que tiene la alcachofa. La fibra es un componente indispensable para llevar una alimentación saludable. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues bueno, para empezar, la fibra nos va a producir una mayor saciedad, por lo tanto, aquellas personas que quieran hacer una dieta de control de peso, es un alimento estupendo para integrar en su alimentación. Además, debemos pensar que la fibra nos va a ayudar a reducir la respuesta de azúcar en sangre, por lo tanto, para personas que sufren diabetes y como preventivo de la misma, la podemos utilizar perfectamente. Además, la fibra nos va a ayudar a regular nuestro tránsito intestinal, por lo tanto, es perfecto para aquellas personas que sufren estreñimiento. Se puede decir también que un alto contenido en fibra nos va a ayudar a prevenir la aparición de determinados cánceres, especialmente el cáncer de coro. Otra de las cualidades que tiene la alcachofa es que es muy rica en potasio y magnesio, que son unos minerales que nos van a ayudar a mejorar la diuresis. Su contenido en potasio nos va a ayudar a mejorar nuestra salud cardiovascular, de hecho, se relaciona con niveles de hipertensión un poquito más bajos. Por lo tanto, si sufres hipertensión, el añadir la alcachofa en tu alimentación va a ayudarte a mejorar esos niveles. Tiene un alto contenido en potasio y magnesio, que nos va a ayudar a mantener nuestra salud cardiovascular. Debido a su alto contenido en potasio y magnesio, nos van a ayudar a mejorar la diuresis. Por lo tanto, si tienes retención de líquidos, te va a ayudar a mejorarla, pero además, también va a proteger nuestra salud cardiovascular. Una de las características de la alcachofa es su contenido en polifenoles. Los polifenoles son sustancias antioxidantes que nos van a ayudar a prevenir multitud de enfermedades. Los polifenoles son sustancias biactivas que nos van a ayudar a frenar el estrés oxidativo y con ello ciertas patologías como pueden ser el cáncer. Entre ellos destacan el ácido clorogénico y sus derivados. Existen estudios científicos que relacionan el ácido clorogénico con la marronización de los tejidos aniposos blancos. Por lo tanto, el ácido clorogénico puede ser preventivo en la aparición de enfermedades como es la obesidad o el sobrepeso. Además, estos antioxidantes de los que hablamos también van a ejercer un efecto hepatoprotector y mejorando las últeras gástricas. Además, su contenido en fructooligosacáridos le otorga la característica de que es un excelente probiótico. Los probióticos son necesarios para mantener nuestra flora intestinal. Debemos procurar que nuestra flora intestinal esté lo más saludablemente posible porque está muy relacionada con nuestra inmunidad. Por lo tanto, es una manera estupenda de protegernos frente a las infecciones y determinadas patologías. Decirte que las alcachofas también tienen compuestos que presentan una actividad antimicrobiana. Realmente, la alcachofa es un alimento muy completo y con unas propiedades nutricionales excelentes. Yo te recomiendo que siempre consumas alcachofas de España, ya sea frescas o en conserva. Si es en conserva, que mires bien la etiqueta, que lo pone claramente, es alcachofa de España y que disfrutes de ella en cualquier época del año.